Y ahora seguimos con Daniel Suárez, que ya ganó dos carreras en el inicio de la temporada en las series de desarrollo de la NASCAR con el programa Drive for Diversity de la NASCAR. Daniel, felicidades. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las dos carreras que ganaste empezando la temporada o por el premio al piloto del Diversity Program de la NASCAR? Por donde tú quieras. Realmente creo que, gracias a Dios, hay mucho material por donde podemos empezar. Vamos a empezar por lo que empezó primero, que fue la primera carrera desde 2014 en Usmirna, el cual abrimos con una victoria. Fue algo demasiado positivo. Muy contento de tener esta oportunidad y de poder concretar de esa forma. Y bueno, no solamente eso. Después de dos días tuvimos la segunda fecha de NASCAR que caen en Procieres East en Daytona y también fuimos protagonistas. Nos llevamos la bandera de cuadros y realmente sentía que estamos viviendo un sueño. Y eso era toda una realidad. Y como tú lo acabas de mencionar, el día de hoy fue la entrega al mejor piloto de diversidad de este año y fuimos los elegidos. Y bueno, muy contento de estar en esta posición. No solamente tu gran talento, que obviamente lo tienes y la gente lo empieza a reconocer cada día más, sino tu gran trabajo y sacrificio. Estaba hablando hace rato con Carlos Contreras y él me decía que estuvo contigo y que a veces la gente no ve el trabajo que hay detrás de todo esto para llegar a una posición como esta. No es tan fácil llegar acá. No, definitivamente no es fácil. Hay demasiado trabajo detrás de esto. Años de trabajo, de desarrollo, de aprendizaje. No solamente como piloto, sino también como persona. Y pues bueno, realmente me siento afortunado de estar en esta posición, de tener el apoyo de tanta gente en México y aquí en los Estados Unidos. Escudiría Telmex, Tercel Racing, Carlos Slim, Jimmy Morales, José Sabates, Gustavo Arenas. Hay demasiada gente que no podría mencionar a todos en este momento, que han confiado en mí, que han confiado en mí desde que tenía 17 años. Poner una marca tan importante como Telcel Racing, cuando yo tenía solamente 17 años, eso en verdad vale para mí. Y bueno, el día de hoy ya estar representándolos en Estados Unidos y ganar una carrera tan importante como Daytona es algo que no te puedo explicar con palabras, pero creo que vienen cosas positivas para nosotros. Solamente tenemos que ser inteligentes y seguir trabajando. Y me decían que, por ejemplo, tú vas al mercado, tú lavas tu ropa, tú haces cosas para estar acá, ¿no? Y realmente es sacrificio estar lejos de tu familia, de tu país. Así es, realmente hace dos años y medio, cuando me fui de Monterrey, de mi familia, yo mencioné a mi mamá que esto no lo estaba haciendo solamente por hobby. Esto era mi carrera y iba a regresar como campeón. Y si no, no iba a regresar. Y creo que esa decisión y esa mentalidad me ha ayudado para el día de hoy a estar aquí. Mis metas son muy claras. Son grandes, pero son muy claras. Entonces, solamente tengo que seguir trabajando en ellas. Gracias a Dios, como lo mencionaba, hay mucha gente que está a mi lado apoyándome en las buenas y en las malas. Y bueno, me he agradecido de que en este momento han sido puras buenas. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias y felicidades otra vez. Y bueno, recién empieza la temporada. Vamos a seguirte, obviamente, siempre apoyándote y tratando de comunicarle a la audiencia lo que estás haciendo, porque realmente nos da mucha alegría poder ver a personas como tú triunfando aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Agradezco a toda la afición que me está siguiendo y a la que me va a seguir aquí en el mundo de los Estados Unidos. Y les mando un fuerte abrazo y espero que puedan seguir mi carrera, porque tenemos muchas cosas que dar todavía para aquí, el mundo motor en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. ¿Alguna de tu Twitter o algo así para donde puedan seguir los fans? Claro que sí, en Twitter DNL Suárez, en Facebook Daniel Suárez, Instagram al igual, DanielSRZ04, todos los medios de comunicación que me pueden seguir, página web también, www.danysuárez.com. Y bueno, ahí están todas las redes sociales las cuales me pueden seguir y bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo. Felicidades otra vez y gracias por tu tiempo. Gracias. Ese fue Daniel Suárez, el piloto mexicano que está teniendo tanto éxito acá en la NASCAR K&N Pro Series East. En el 2013, como él decía, ganó su primera carrera ahí y esta temporada 2014 ya empezó con dos victorias consecutivas, algo que no es fácil de hacer y que demuestra no solamente su potencial para ganar carreras, sino que también para pelear por el campeonato y más adelante seguramente subir a las categorías de la NASCAR, las series nacionales de la NASCAR, como es la Camping World Cross Series, donde está Germán Quiroga, la Nationwide, donde ahora está Carlos Contreras y finalmente en la Sprint Cup, que es el sueño de todos los pilotos que están en este programa. Daniela Suárez es graduado de este programa que se llama Drive for Diversity de la NASCAR, que entregó sus premios el viernes pasado ahí en el Daytona International Speedway y justamente una de las premiadas fue Alba Colón, una ingeniera puertorriqueña que nació en España, pero se mudó a Puerto Rico cuando era muy joven y que recibió el premio como la embajadora, la persona que representa esa iniciativa de la diversidad, de las iniciativas multiculturales de la NASCAR. Yo soy Javier Mota, ya regresamos con más de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network.